¿Cuáles son las actividades culturales que se están llevando adelante en la Intendencia de Montevideo? Bueno, Marínez, en la medida en que esto va a llegar a un público en Argentina, ¿cuáles son las actividades culturales que se están llevando adelante en la Intendencia de Montevideo? Bien, estamos preparando una serie de actividades a las cuales nos vamos a invitar y ya podemos adelantarle, que es el ciclo de teatro en 10 salas de fortalecimiento para las artes. Recordemos, la Intendencia de Montevideo tiene convenio con las agremiaciones artísticas de teatro de nuestra ciudad. Comparten un interés común, la Intendencia aporta un dinero y ellos devuelven con espectáculos. Esos espectáculos son gratuitos y se dan durante todo este verano en 10 salas de nuestro Montevideo. Así que a todo el que venga lo esperamos con las puertas abiertas, por ejemplo, para ver Teatro Uruguayo en el marco del programa Fortalecimiento para las Artes. Y si estamos en verano, no hay que olvidar que tenemos ese escenario a cielo abierto, que es el Teatro Ramón Collazo, con una propuesta de carnaval, que no solo tiene que ver con el desfile inaugural, en llamadas y también en lo que significan las murgas. Es una fiesta muy popular, una de las fiestas más populares que tenemos, que tiene una gran convocatoria a nivel internacional, así que los esperamos para eso también. Y nunca dejar de destacar que en nuestra ciudad nuestros museos son gratuitos. Así que sea la hora que sea, nuestras puertas están abiertas para recibirlos y compartir la cultura de la ciudad de Montevideo. Tú decías, el carnaval es una gran fiesta de la diversidad. Absolutamente. Es una fiesta que ha ido creciendo y comenzó siendo una fiesta que se batía a lonja de tambor, recordándole a la comunidad el dolor de haber llegado aquí en los barcos como esclavos, y que ahora ha ido retomando distintas maneras. Y desde hace un tiempo la diversidad es una de sus maneras. Sí, es una fiesta liberadora. Gracias. A ustedes.